...su asistencia, nosotros queremos servirles con ese cariño, con ese amor y con esa dignidad que merecen todos ustedes y que quiero pedirles un aplauso a ustedes mismos por favor. Como ustedes ven, este es el equipo que nos colabora y nos ayuda, son médicos profesionales con experiencia y además dirigidos de este humilde servidor de ustedes con 40 años de servicio en la medicina del departamento de México. Decirles que hoy en día hemos recorrido casi medio departamento, estamos haciendo brigadas casi desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, esperando que con ese cariño que nosotros nos atendemos también nos ayuden para poder seguir atendiendo a toda la gente. Hoy, quiero decirles que nosotros venimos de aquí de una veredita que es de Santa Rosa de Río Negro, que también suplimos los rigores de las regiones, pero que afortunadamente pudimos estudiar en esa escuelita que ustedes conocen que queda aquí muy cerquita, que se llama la Marco Fidel Suárez y que de ahí pasamos a ese famoso, pero bien importante en el departamento, al Colegio Francisco José de Caldas, que hoy en día ustedes lo han visto transformado debido a que la iniciativa del señor gobernador, ya que él es egresado también del Instituto Caldas, fue lo transformar para el servicio de la juventud, especialmente de Villavicencio y del departamento del Meta. Y de ahí ya ese colegio que ustedes han visto y han conocido, salimos para Bogotá en medio de las vicisitudes, porque hoy en día, como ustedes ven, en un servicio público ustedes gastan dos horas y media, en aquella época Bogotá y Villavicencio gastábamos doce horas, uno sabía cuándo se iba, pero no sabía qué hora llegaba Bogotá, porque si ustedes recuerdan, era una cantidad de derrubes, pero a través de tantos años y a través de tantos viajes, pudimos llegar a Bogotá y nos presentamos y afortunadamente pasamos en la Universidad Nacional y nos volvimos a los médicos cirujanos de la Universidad Nacional. Es así que hemos trabajado, regresamos de otra vez a servirles ahí en el hospital departamental y ahí nos percatamos de las situaciones, especialmente los sufrimientos de la gente que vivimos en este departamento. Y vimos que todos los ciudadanos hicimos las decisiones de irnos para Antioquia y hacer cirugía plástica maxilofacial y de la mano. Y regresamos otra vez, regresamos a trabajar con la gente del departamento y recorrimos todos los municipios. Hasta ahora empezaba la bajadera, la URI comenzaba a juntarse, pero nosotros seguimos con la intención de atender a los niños más necesitados, que son los niños de la URI, para dar el niño. Esos niños que ustedes hoy en día no ven ya, son los que salen en ese video y que por lo tanto, hoy en día, con mucha satisfacción, ustedes no ven ya, ningún niño de rabio en el corriente para dar el niño en este departamento, que no se haya operado, porque a todos esos niños lo hacemos gratuitamente y no les cobramos ni un solo peso hace 40 años. Además, tenemos el otro programa de cáncer de piel. que hemos querido hacer la prevención, especialmente en estas brigadas, prevención del labio leporino, prevención de cáncer de piel. No quisiera ver a nadie, por favor, con cáncer de piel. Acabo de ver un señor ahorita en estos momentos en la brigada que tiene un cáncer de piel, y le dije, nos operamos esta semana o la otra, ya que nos está colaborando la Grupo A y no le cobramos un solo peso. Pero no quiero ver a nadie con cáncer de piel, porque le sensibiliza el alma de que una persona tenga cáncer y no lo operen debido a la ineficiencia hoy en día de la ley 100, porque ustedes van al hospital y le dicen lo primero, hay que ir al centro de salud, a que le haga la revisión. Y después de que le hacen la revisión, entonces, allá en el pobre médico, le dicen a nosotros, le necesitamos que le hagan unos exámenes para remitirlo al hospital, es cierto. Pero en el exámenes se lo hacen hasta el mes, y después le dicen, va a la cita del hospital y le dicen, es que usted quiere una biopsia, necesita una biopsia. Entonces le dicen, tiene una cita dentro de tres meses para hacerle la biopsia. Y para que tiene el resultado de la biopsia, le dicen, entonces, venga dentro de un mes para darle el resultado de la biopsia. Y después del resultado de la biopsia, entonces, tiene que ir con el médico especialista y le dan otros tres meses para poderlo atender. Y después de que lo atienda, le dicen, hay que hacerle cirugía, hay que remitirlo en el cirujano plástico. Y entonces, allá lo ven de cuatro a seis meses después. Pero queridos amigos, miren, este es el sistema que dura casi un año para poderlo pegar, y le preguntaba yo al Señor, ¿cuánto hace que usted está dando vueltas? Y me estaba diciendo que un año queda en eso. Pero nosotros aquí, queridos amigos, queremos hacerlo de inmediato, vamos a hacerlo de inmediato, y por eso nosotros le estamos diciendo que el que aquí venga, nos vamos a atender de inmediato, a trabajar hasta las seis de la tarde, y podernos atender con ese cariño y con ese amor y ese cariño que tanto merece la gente del Departamento del Vente y especialmente la de Villanueva. Y queridos amigos, miren, gracias a ustedes, estamos en la Asamblea del Departamento del Vente y queremos de antemano agradecerles los que hayan votado por nosotros. Su voto fue importante para nosotros. Hoy en día estamos de Presidente de la Asamblea del Departamento del Vente y estamos haciendo un trabajo por la salud, la educación y especialmente el empleo de la gente del Departamento. Eso es lo que hemos hecho y lo estamos haciendo. Y queremos que ustedes, por favor, el 30 de octubre nos den la oportunidad de volver a la Asamblea del Departamento. Pero son ustedes, por favor. Para que le digan a sus amigos, a sus familiares, a sus adecuados qué hace Gonzalo Cacián, qué hace allá en Comperos, todos los viernes, qué hace los sábados en las comunas, qué hace los domingos por allá en los municipios donde vamos con todo este grupo que nos ayuda. Queremos decirles que si ustedes nos dan la oportunidad de seguir trabajando por la gente, por la gente que más nos requiera, nosotros estamos disponibles a trabajar. Es por esto que queremos decirles que el 30 de octubre ustedes deciden el futuro del Departamento del Vente. Ustedes deciden quién es el gobernador, quién es el alcalde, quiénes son los diputados y quiénes son los concejales. Y por eso, queridos amigos, nosotros vamos para asamblear el Departamento del Vente con el 1.55. 1.55 de la mano. 1.55. Ustedes son los que deciden, por favor. ¿Qué número es? Por favor, ¿qué número es? Por favor, no se nos olvide. 1.55, manejando en su tarjetón, nos ayudan de corazón a Gonzalo Casiano, el cirujano de la cara y de la mano. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a iniciar la jornada, tranquilitos. Gracias. Vamos a trabajar hasta las 7 de la noche. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se sientan bien atendidos, que no quede solo en el discurso de Gonzalo, sino que de verdad sea así. Entonces, la forma en que lo podemos hacer es que ustedes conceden su puesto para que estén ahí cómodamente, un poquito en el resto. Y las personas que se sientan bien atendidos, que no se sientan bien atendidos, que no se sientan bien atendidos, que no se sientan bien atendidos.